El petróleo es el corazón de la economía nacional. Nuestra legítima soberanía sobre este recurso se fortaleció con la responsable negociación de los nuevos contratos. Por esto, el último año, los ingresos nacionales aumentaron 2.522 millones, mientras la inversión privada con contratos como Chuchufindi, Aguarico, Libertador, Acatapi y Sacha asciende a 3.195 millones de dólares. Un estado visionario que emprendió en el más grande e importante proyecto hidrocarburífero del país y la región, la refinería del Pacífico, cuya construcción avanza en el Aromo, cerca de Manta, y que con 12.800 millones de inversión generará 24.300 puestos de trabajo. Con un criterio de respeto al medio ambiente, la actividad minera a gran escala es el otro tesoro nacional que permitirá el desarrollo de todos. El proyecto Mirador en Zamora Chinchipe demanda una inversión de 1.773 millones de dólares, creando más de 3.000 empleos directos e indirectos. El proyecto Mirador en Zamora Chinchipe,